Quedamos el otro día, lo repaso un poquito aquí, con las progresiones geométricas, ¿vale? A ver, empezamos ya, que si no... Vale, progresiones geométricas. Vimos las aritméticas, ¿eh? ¿Vale? Las geométricas, ¿qué? Así, hicimos las aritméticas, que era, voy sumando un término o restando un término. Y nos quedamos, que también lo vimos, pero un poquito así al final, más rápido. Voy a entretenerme un poquillo más. Cuando lo que se hacía era, para pasar de un sitio a otro, multiplicaba o dividía, ¿vale? Por ejemplo, si yo empiezo con el 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64... Aquí lo que estoy haciendo para pasar de un lugar a otro, ¿vale? Es multiplicar por 2, ¿vale? Entonces, ¿cómo paso de 1 al 2? En este caso, al principio podrías pensar sumando 1, ¿vale? Pero si me doy cuenta, de 2 al 4 ya no sumo 1, ya multiplico por 2. Es decir, lo que le haga en un salto de estos, tengo que hacerlo en todo. De aquí a aquí multiplico por 2, de aquí a aquí multiplico por 2, multiplico por 2. Como lo que estoy haciendo es multiplicar, eso lo que me indica es que estoy ante una progresión geométrica, ¿vale? Y tenemos que saber dos fórmulas de cada progresión. Una, la de calcular el término general, ¿vale? Que es este, es decir, calcular cualquier término de esa posición que ahora la haremos. Y la segunda, que veremos luego, cómo sumar, pues por ejemplo, los 10 primeros términos, los 11 primeros términos, los 20 primeros términos. ¿Vale? Un poco ese es el objetivo. La primera si la miramos, la segunda. Claro, entonces, pero vamos, la primera la repaso otra vez. De la primera, fijaos que para esta fórmula, que es el término general, es decir, esto me da cualquier número que ocupa cualquier posición. Porque recordad que los números siempre están sentados en el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Entonces, a cada número de estos le corresponde un sitio. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, así hasta donde sea. ¿Qué pasa? Que si yo quiero saber qué número está en la posición 1000, pues hombre, hacerme esto es un poco peñazo hasta el 1000. Con esta fórmula lo puedo sacar directamente con un cálculo. Eso es lo que me da la ventaja, ¿vale? Y para tener la fórmula definida, solo tengo que conocer dos cosas. El primer término, igual que pasaba en las aritméticas. Que eso no lo das tú, ¿no? Eso lo tienes, por ejemplo, si yo te pongo esta sucesión, ya tienes aquí. Y la razón, que es lo que estoy haciendo para pasar de un término a otro. En este caso, el primer término es un 1, ¿por qué? Porque es este que está aquí, es el primer término que os doy, ¿vale? Y la razón es un 2, ¿por qué? Porque me he dado cuenta que si yo multiplico por 2 el término anterior, obtengo el siguiente. Es decir, para pasar de 1 a 2, multiplico por 2. Para pasar de 2 a 4, multiplico por 2. De 4 a 8, multiplico por 2. Y así con todos los términos, ¿vale? De tal manera que entonces, el término general de esta sucesión sería un 1 aquí, r que es 2, elevado a n-1. Esta es la fórmula que me va a dar el número de cualquier posición de esa progresión. Ahora hago algo que calculo. Ahora calculo, por ejemplo, para que veáis, pues yo que sé, el 1.000. Que de hecho os diré que con la calculadora no vais a poder hacerlo, me la vais a tener que dejar indicado. Porque la calculadora peta. Si tú pones 2 a la 1.000, no explota, no os preocupéis, pero no te lo calcula. Quiero decir, si yo te digo, cálculame el número que está en la posición 1.000, tú basta con que en el examen me hagas esto. Haces esto, menos 1, bueno, espera que se hable un poco. Menos 1 y me pones aquí 1 por 2 elevado a 999. Te digo, porque esto la calculadora no te lo va a hacer. Entonces, si me lo dejáis así, se acabó, no hace falta operarlo. Ya sé que me estoy dando ese número. ¿Me explico? ¿Vale? Hombre, si te pido, por ejemplo, fijaos, el que ocupa la posición cuarta, aquí sí que lo vais a poder hacer. Aunque me lo dejáis así, también me serviría. 1 por 2 elevado a 4 menos 1. Que sería, en este caso, 1 por 2 elevado a 3. Y 2 elevado a 3 es 8. ¿Vale? Es decir, lo que me está diciendo, vamos a comprobarlo, que es que el número que está en el sitio 4 es el 8. Sitio 1, sitio 2, sitio 3, efectivamente. En el sitio 4 está el 8. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Entonces ya digo, que me lo podéis dejar en este caso así, sin ningún tipo de problema, porque la calculadora no lo va a hacer. Si le pones a la calculadora 2 a la 999, te va a decir error, porque no le caben. Entonces lo dejáis así y se acabó. Y el de 2 a la 3, si os olvidáis mucho, pues me dejáis también 2 a la 3 y se acabó. Ya se lo queda. No, aquí lo que es, es el término general de una serie de números que se van multiplicando para ir de uno a otro. Lo que vimos el otro día eran números que se iban sumando. Sí, pero se llama así término general. Sí, es el término general porque, ¿qué es algo general? Que no está concretado en ninguno. Entonces aquí te estoy dando esto. ¿Qué término es este? General, el que tú quieras. El que te haga falta. Estos ya son en concreto. Sí, estos ya son... Claro, yo te diría, cálculame el término que está en la posición 1000. En n igual a 1000, por ejemplo. O en la posición 4. ¿Vale? Y ahí ya coged la fórmula, concretas en el 1000 o en el 4. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta ahí? Imaginaos, por ejemplo... ¿Sí? ¿Puedo seguir? Imaginaos que pongo otra. Supone que pongo una que sea 20... Bueno, vamos a empezar un poquito más de 8. Entonces, 100, 50, 25, 12,5... Imaginaos que pongo una sucesión que fuese así, ¿vale? En este caso, fijaos. Aquí lo que estamos haciendo para pasar de una a otra... Podría pensar que del primero al segundo resto 50. Voy a probar con el otro. Si yo aquí resto 50, no me sale 25. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo para pasar de aquí a aquí? Dividir entre 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? A ver si necesitas partidas de B, ¿no? De saber qué es o no. Sí o yo, ¿no? No sé. O sea, que sí. Hombre, es que sí. Ponga yo que sea algo de 7 o cosas así que tengamos que... Hombre, vamos a ver. La idea es que sepáis sacar la razón y el primer término, el término general, bien. Tampoco me da igual que la veis con esta, que la veis con otra. Entonces, en este caso, fijaos que lo que yo hago es... Parto de la misma fórmula de antes. Porque lo que estoy haciendo es dividiendo por un número. Que sería esta, ¿vale? Igual. Y aquí lo que necesito conocer es el primer término y lo que estoy haciendo, que es la razón. Entonces, el primer término es el 100, porque es el primero que me dan. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, el primer término aquí es el 100. ¿Está claro? Y la razón, que es lo que estoy haciendo, es dividir por 2. ¿Cómo pongo eso? Y es lo que tenéis que entender. Dividir por 2 es como multiplicar por un medio. O sea, es decir, si yo, por ejemplo, pongo 100 entre 2, ¿vale? A la hora de sacar la razón, lo que tenéis que estar viendo es esto. 100 por un medio. ¿Por qué? Porque 100 por 1 es 100 y 2 por 1 es 2. Es decir, mi razón aquí lo que estoy haciendo es esto. Multiplicar por un medio. La división la tenéis que ver con una multiplicación. O sea, en vez de, en lugar, por ejemplo, el término 50. 50 entre 2. Vale. Repito, tienes que, para utilizar esta fórmula, la razón tiene que ser a partir de una multiplicación. ¿Estamos de acuerdo? Es la misma fórmula que... Es la misma, exactamente la misma. Solo que esa fórmula solo se mete la razón, es el número por el que multiplicas. Claro, cuando yo te digo que tú pasas de 100 a 50, tú me dices que divides por 2. No hay una multiplicación explícita. Pero, cualquier división del mundo es una multiplicación. Es decir, si yo cojo 50 y lo divido entre 2, que me da 25, es lo mismo que poner 50 por un medio. ¿Por qué? ¿Cómo hago la multiplicación de fracciones? En línea. ¿Cuánto es 50 por 1? 50. Y si aquí pongo un 1. ¿Y 1 por 2? Es decir, ¿cuál es la ventaja? Que automáticamente el número que me queda aquí, eso es la razón. La razón sería un medio, por lo que es lo mismo 0,5. Por ejemplo, voy a coger una de aquí. ¿Pero siempre es un medio o no? No, por ejemplo. Claro, voy a coger una de aquí que tengáis, para que lo veáis. Vamos a hacer varios de estos. A ver, como se dijo la copla del 1. Siempre la... Mirad. La razón es una fracción, entonces, debe ser, siempre. Claro. Sí, la razón te va a ser una fracción. Siempre que sea división, siempre que sea división te va a ser una fracción. Claro, por ejemplo. Mirad, vamos a ver. Imaginaos que pongo esto. Suponer que yo lo que pongo es esto. Entonces, en este caso, podías decir, voy a menor. Entonces, una de dos. O resto, o divido, si voy a menor. Entonces, en este caso, restar no, porque no se va cumpliendo. Pero fijaos, si yo me di cuenta aquí, en algún paso, por ejemplo, de aquí a aquí, divido por 3. De aquí a aquí también. O sea, si cogéis la calculadora, ¿vale? Y dividís 81 entre 3, te va a salir 27. ¿Vale? Es decir, lo que voy a hacer, lo voy a poner así. Lo que voy a haciendo de una a otra es dividir por 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Aquí también 27 entre 3 es 9. 9 entre 3 es 3. Y fijaos, 3 entre 3 es 1. Es decir, se va cumpliendo en todos. Se va cumpliendo en todos. Que yo lo que hago es dividir por 3. Me sale esta aquí. Vale. Se va cumpliendo en todos. Que yo lo que voy a hacer es dividir por 3. ¿De acuerdo? Pero ojo. Cuidado. Aquí mucho cuidado. Divido. Y si queréis mirarlo así. Divido por 3. ¿Vale? ¿De acuerdo? Dividir por 3 no quiere decir que la R sea un 3. No. ¿Vale? La R, si no queréis liaros, es 1 partido por 3. ¿Vale? Porque está dividiendo. Sería un 3 si yo tuviese 3, 9, 27, 81. Aquí sí, porque aquí lo que hago es multiplicar por 3. Es decir, cuando yo lo que hago es multiplicar, directamente esa es la R. Si lo que hago es dividir, la R es 1 partido por eso. Siempre. Siempre. Lo mismo pero partido por 1. Lo mismo pero partido por 1. Si estás dividiendo, ya está. Quedado con eso. ¿Vale? O sea, si es multiplicar directamente. El que sea. Si es dividir, 1 partido por ese número que me dé. No pongáis que la razón, repito, aquí divido por 3, pero no me pongáis que la razón es 3 porque estoy dividiendo. Entonces es 1 partido por 3. Aquí multiplico, en la segunda, multiplico, un momentillo, multiplico por 3. Por tanto, la razón es 3. ¿Cómo? ¿Perdón? El 1. El 1, 1, 1. ¿Este? ¿Ese? No, el de 1 partido de 2. ¿Por qué? Lo que digo, cuando lo que estoy haciendo para pasar de un sitio a otro es dividir. ¿Aquí? ¿Cómo pasó? Siempre es 1. Siempre que sea dividiendo. Siempre que sea dividiendo. Siempre que sea dividiendo es 1 partido por lo que tú tengas. O sea, tú siempre que digas la frase, divido por 8, 1 partido por 8. Divido por 1.000, 1 partido por 1.000. Ahora si dices, multiplico por 8, el 8. O sea, si lo que va precedido es, divido por, automáticamente pongo el 1. Si lo que va es, multiplico por, pongo el mismo número. ¿Vale? Eso he quedado con eso en la cabeza. Y ya lo tendrías, porque ¿cuál sería aquí, por ejemplo, en este caso? ¿Veis aquí qué es lo que estaba haciendo? Ahora vuelvo ahí, un momentito. Ahí, ¿qué estaba haciendo? Dividir por 2. Como era dividir por 2, la razón no era 2. La razón era 1 partido por 2. Por eso aquí he puesto 1 partido por 2. Que si os es más cómodo con la calculadora y ponéis que 1 partido por 2 es 0,5, a mí me da igual. Como lo queráis poner. ¿La razón es 1 partido por 2 o el resultado es 1 partido por 2? Me da igual. Que pongas 1 partido por 2 o 0,5 me es indiferente. Lo que quieras de las dos. Por tanto, aquí, ¿cómo sería el término general? Una vez que ya tengo la razón. Pues en este caso, ahora hago más de esta de todas formas, de la geométrica. En este caso, el término general sería, a subven es igual al primero que tenga, que es 100. Por la razón, en este caso, 1 medio o 0,5 me da igual, elevado a n-1. Este es el anterior. Este es el anterior. Ahora pongo el otro. Si alguien quiere poner esto así, me da exactamente igual. Si alguien lo pone como que 1 medio es 0,5 porque, perdón, lo hace con la calculadora y le gusta más así, me es indiferente. Si lo queréis poner en decimal, pues lo ponéis en decimal. Pero siempre será 1 partido por lo que me haya salido. 1 partido por lo que me haya salido si estoy dividiendo. ¿Vale? En este caso de aquí, ahora lo pongo el siguiente, lo que es este, sería 1 partido por 3. Ahora hago de todas formas más de esto. ¿Vale? Entonces, claro, hasta ahora es, multiplico, la razón es el número. Divido 1 partido por ese número. Se acabó. Término general, aquí está. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, aquí, imaginaos, si en este caso me dijesen, cálculame el término que está en la posición número 2. Por ejemplo, ¿quién ocupa la posición 2? Yo diría, el que ocupa la posición 2 es 100 por 0,5 elevado a qué? A 2 menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Estoy haciendo el del 1 medio, 100. ¿Vale? Y esto sería 100 por 0,5. Lo hacéis con la calculadora. Joder. 100 por 0,5 y esto me da 50, que efectivamente es el segundo término que hay ahí. ¿Vale? Que tenéis ahí. Bueno, tengo que ir a ver este otro valor. Este sería... Una cilita. Vale. ¿Acuerdan? Entonces serían 100 por 0,5 serían 50. Sería el término que ocupa la posición número 2. ¿Vale? ¿Vale? En este que habíamos hecho en el segundo, que era un tercio, si yo calculo... Fijaos, voy a coger este, esperad. Voy a separar un poquitín. Me voy a dejar esto para abajo. Control, X. Vale. Lo voy a dejar ahí. En este habíamos dicho que la razón era un tercio. Cuidado, porque estoy dividiendo por 3. Entonces, ¿cómo sería el término general? 81 por 1 partido por 3 elevado a n-1. ¿Vale? Porque el n-1 afecta arriba y abajo. Dime, dime. Siempre vas a tener menos 1. n-1. Sí, lo de ahí nunca te va a cambiar. Siempre es n, porque la fórmula general... Mira, ahora lo pongo, ¿eh? La fórmula general, esta, tiene n-1. Claro, porque esto es el término general. Si yo te digo que me calcules el número que ocupa la posición 2, tú en la n pondrás un 2. Si te digo que la posición 100, en la n pondrás un 100. Este es el de... El que tú quieras. Ahora yo te digo, oye, ¿quién ocupa la posición número 2? Entonces, ahora ya te vas aquí y diría... Si tú no puedes dejarlo, porque los ejércitos... Si quieres que ve un pdf, no te dice nada. Te dice, te pones el número y venga. Mójate la n-1. Bueno. No te dice como tú, te dice, dime... Bueno, esto sería 2, perdón. Sería así, ¿vale? Si alguien, repito, yo recomiendo que esto de dentro, si tenéis la fracción, os recomiendo que lo pongáis en decimal. Porque si no, os tenéis que acordar que el número de aquí arriba afecta arriba y abajo. Es decir, si aquí fuese un 4, imaginaos el resultante, sería 1 a la 4 y 3 a la 4. Entonces, si ponéis un tercio, que es 0,33... Un tercio es 0,33. Pues ponéis 0,33 a la 1 y se acabó. Hacéis esa multiplicación y os va a salir. ¿Vale? ¿Cómo año yo un tercio lo año para 0,33? 1 entre 3. Directamente. Directamente. Te va a salir 0,33, 33, 33, 33, 33, pero pones 0,33 y se acabó. O sea, hacer la división. Por eso... Este sería el término general y esta sería la posición número 2. Vale, pues déjalo. ¿Vale? ¿De acuerdo? 2 menos 1, 1. No es que lo quite. Es que lo opero. Si aquí, por ejemplo, hubiese un 3, aquí pondría un 2. ¿Vale? ¿Me explico? O sea, es operar lo que te queda aquí. Imagínate que digo la posición 100. Pues tendría 100 menos 1, 99. ¡Qué malo tronco! Porque... Claro. Es la que te mide... Me ha pedido el 2, pero te mide el 8. Lo mismo que hemos hecho es lo que os decía. Imagínate que en vez de tener esto aquí, tengo 3, 9, 27, 81, yo qué sé. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es... Para pasar de aquí a aquí, multiplico por 3. ¿Vale? Entonces, al multiplicar por 3, como es multiplicar, ya sé que mi razón es el número directamente. No hay que andar con 1 partido por 3. ¿Por qué multiplicar? No estoy dividiendo. ¿Vale? El primer término sería un 3. También, en este caso, coinciden, ¿eh? No tienen por qué coincidir. Con lo cual, el término general sería 3. ¿Por qué es un 3? ¿Porque lo vas a pedir tú o...? Porque te da el primero... Si tú miras el primer número que aparece, es un 3. El primer número es un 3. Ah, para, perdona, perdona. ¿Vale? Vale, 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 claro. ¿De acuerdo? Sí. Y aplicamos la... Si quieres añadir la fórmula general, el a n se queda sin n. Es que es general porque no tiene ninguno de n. No tiene nada que... General es algo que no es concreto. General es no concreto. Entonces... Claro, ahora yo te digo... Ahora yo te digo, caso particular. ¿Cuál es el que está en el n5? Y ahora ya cojo esta fórmula general y la particularizo para el 5. Entonces ya pondría... ¿Puedo pedir ambas cosas? ¿O el general solo o uno...? O las dos. Sí. También te voy a pedir las dos. Esto fijaos que me quedaría así. Ah, vale. Que la general respuesta sería 3 por 3 y le va a dar la n. ¿La general? 3 por 3, así. Eso es la general. Esto es lo general. Y luego cuando nos pides el número de h, entonces ya la x, ya la desarrollamos. Claro. La r la sacas con... Vale, vale, vale. Porque la r es la progresión que... Que 3 a la 5... ¿Puede dar tela o no? Depende de lo que te... ¿Puede que dar tela o no? ¿Puede que dar tela o no? ¿Puede que dar tela o no? No, porque al tener la progresión que tiene ese número. Ah, claro, los números de arriba sí. Vale. Vale. Esto daría, si la hacéis con la calculadora, 200... Repito, si a mí me deja 3 a la 5, me vale. Si tenéis calculadora científica, lo podéis hacer como 3 triangulito a la 5. Esta es la forma de hacerlo con la calculadora. ¿Vale? Sí. Sí. Con la calculadora es 3 triangulito, 5. Pero si me dejáis 3 a la 5, suficiente. ¿Vale? Imaginaos. Yo digo, dime el 100. Alguien puede empezar a multiplicar por 3 hasta hacer 100 números. O decir, a la 100 es igual a 3 por 3 elevado a 100 menos 1. O lo que es lo mismo, 3 por 3 elevado a 29. Hasta aquí me valdría. ¿Vale? Lo dejaréis así indicado y a mí me vale. ¿Por qué has puesto 3 elevado a 5? Aquí. 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 Sí. Porque esto, que no os líe. Puedes hacer 3 a la 4 por 3 o repaso de primera evaluación. Cuando tengo potencias de la misma base, ¿qué hago con los exponentes? Pero si directamente con la calculadora lo haces, vas a pasar de aquí a aquí. ¿Vale? O sea, 3 a la 1 por 3 a la 4 es 3 a la 5. O lo que es lo mismo. Coge la calculadora, haces 3 a la 4 y lo que te dé lo multiplicas por 3. Te va a dar 243. Y ahora coincido que es 3. Claro, si fuese un 2, ¿no? Si fuese un 2, 2 por 3 a la 4, tienes que hacer 3 a la 4 por 2. Vale. Ah, vamos a bien. Entonces, lo que te decía, Tania, si yo te digo el 100, puedes hacerlo, ¿eh? Pero tú vas a perder tiempo. Lo vas a hacer bien. Pues tú empiezas a multiplicarte en la calculadora. Joder, empiezas por 3, por 3. Claro, pero ya voy a pedir para que utilices la fórmula. Entonces, fíjate que es incluso más fácil que la anterior porque no te pide ni que me lo operes. Pero si te pones a hacerlo sin saber la fórmula, te puede volverlo. ¿Vale? Con lo cual, bueno, es un poco... A ver, que hago otro de división. ¿Está este copiado? Sí. ¿Sí? A ver, uno de división. Por ejemplo... Después de este vendría otra fórmula. Sí, después de ver esto. Vamos a hacer otro con división, que sea... Vale. Por ejemplo, 120... Eh... 4... O no, espera, Monti, espera, perdona. 80, 20, 5... Y lo que sea. ¿Vale? En este caso, lo que estoy haciendo es... 80, 25, seguiría dividiendo. Me saldrían ya decimales. Entonces, aquí fijaos, si el número va bajando... Entre 4, claro. O resto, divido. Aquí lo que estoy haciendo es, para ir de aquí a aquí, dividir entre 4. Dividir entre 4. ¿Vale? O ver... Dividir entre 4. Fijaos que es como dividir... Dividir entre 4, al tener la palabra dividir, mi razón es 1 partido por 4. ¿Vale? Porque no estoy multiplicando como antes. Estoy dividiendo. Y si lo hacéis con la calculadora, esto os sale... Si queréis manejar más fácil esto... 0,25. ¿Vale? Ya digo que me da igual que manejéis un cuarto, que 0,25. Quizá os resulte más fácil 0,25. Entonces, en este caso, el término general sería el primero, que es un 80. ¿Vale? Por la razón, un cuarto, lo voy a poner así, o 0,25, elevado a n-1. Porque esta es la fórmula que tenemos. O sea, en la fórmula solo va a cambiar. Cuando lo haga, cambiará esto y esto. El resto va a seguir siendo exactamente igual. ¿Vale? Porque el resto es de la fórmula, que no hay más. Con lo cual, esto sea el término general. O si alguien prefiere, lo puede poner con el decimal. 0,25... Aunque no lo recomiendas. Yo con el decimal, ahora de calcular vais a liar menos. Con el decimal os liaréis menos, yo creo. 0,25, elevado a n-1. ¿Vale? Entonces, esto sería el término general. Esto me da cualquier término de esta sucesión. O sea, para generarte igual, 1 partido por 4... Sí, aquí sí. Aquí sí, pero si luego te digo... Calcúlame la posición número 10... Pero en realidad podemos ponerte al general, 1 partido por 4 y luego en el otro... Que sí, que sí, como queráis, que sí. Aquí me da igual. Entonces, la posición de serían 80 por 0,25 elevado a 10 menos 1. 10 menos 1. ¿Vale? Que sería 80 por 0,25 elevado a 9. ¿Vale? Así me valdría. Podría ser... Y si no, pues lo haces con la calculadora. Pero así me valdría. Tendríais que hacer 0,25 a la 9. Es decir, 0,25 triángulo a la 9 por 80. No tenemos por qué ponerlo entre paréntesis, ¿no? No tenemos por qué ponerlo entre paréntesis. No. 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 Yo lo pongo... El 10 es la posición que yo te pido. Ah, vale, vale. Yo te digo que lo quiero en el 10. Lo voy a querer en el 7. ¿Y si la vas a operar así, si la te hay casi la entreparéntesis? ¿La fórmula es? A la hora... No. Si a la calculadora le pones 0,25 al cuadrado, no se va a ir. O sea... A ver un momento. En la calculadora pondrías 0,25. Hay un triangulito por ahí, tendrás. A la 9. Y si es un poco más antigua, tendréis x elevado ahí. Que también lo podéis hacer. También lo podéis tener. Un poco así ya como lo queráis. Esas que no tiene para elevar. ¿Vale? ¿Vale? Bien. Vamos a ver. Ahora... La última... Vale. Un momentito. Vale. ¿Qué bajo esto? ¿Qué bajo esto? De su navaja. Vale. Ahora, recordad que una parte era... Encuentro el término general. A partir de ese término calculo el que me dé la gana. ¿Vale? Puedo calcular cualquier término. Y ahora... Venía la suma. Es decir, suma los 5 primeros términos. Suma los 4 primeros términos. Suma los 10 primeros términos. Para eso, en este caso, la fórmula es esta. Que hay una división. Será más complicada si queréis que la otra. Pero al final es... El término que yo te esté pidiendo. No a sub-N, sino sustituido por el que yo quiero. Ahora pongo un ejemplo. La razón, que la hemos sacado antes y ya está. Por ejemplo. Para que no lo liemos. Si yo tengo este, que era el de antes. Que yo voy multiplicando todo. ¿Vale? Si yo tengo eso de ahí. Y me dice... Calcula la suma... ¿Vale? De los... Tres primeros términos. ¿Vale? Por ejemplo. No voy a ponerlo muy grande de momento. Ahora no pongo muy grande para que no... Para que veamos que sale bien. Entonces, la suma de los tres primeros términos. Lo que tengo que conocer primero. Es... Fijaos. Según esta fórmula de aquí. Hay dos cosas a conocer. El término 3. Que sería la sub-N. En este caso es 3. ¿Vale? Y la razón. Son las únicas dos cosas. Es decir. Esto de aquí. Particularizado para cuántos términos tú quieres. El último. En mi caso necesito conocer cuál es el 3. Si te pido el 100 no lo vas a ver. Entonces. ¿Cómo sacaría yo de aquí el término 3 si no tengo esto? Es decir. Suponer que yo tengo solo los dos primeros. Y no voy a calcularlo con la fórmula. ¿Vale? Pues el término 3 lo sacaría a partir de lo que hemos hecho antes que era la fórmula general. Que era esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Entonces. Con el término general yo diría. ¿Quién ocupa la posición número 3? Pues 3 por 3 elevado a 3 menos 2. 3 por 3 elevado a 2. 3 por 9. Vale. Sin verlo. Lo hemos visto. Pero bueno. Sin verlo. Tendría el término aquí. 27. Es decir. El término que está. El último al que yo quiero llegar. El último al que yo quiero llegar es el 27. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, si yo quiero hacer la suma, la fórmula me dice. ¿Quieres sumar los tres primero? Vale. Pues coges y. Coge. Menos 2. ¿Cuál? A3 es igual a 3 por 3 menos 2. 3 menos 1. Perdón. 3 menos 1. Que es 2. Eso es. Entonces. Ahora lo que hacemos es. Cojo el término que está en el 3. Porque esto sería así. Fijaos. Sería. El A3 por R. El A3 por R. Menos 1. Menos 1. Partido por R menos 1. Es decir. El A3. Que lo acabo de calcular. 27. Por R. Que yo sé que en este caso voy multiplicando por 3. Menos 1. R menos 1. Vale. O sea. Solo necesito el último término al que quiero llegar. Y la razón que estoy utilizando. Eso es lo que necesito. ¿Vale? Entonces si hacéis esto con la calculadora. Primero hacéis 3 por 27. Que sería. 3 por 21. 81. Menos 1. Entre 2. Para sumar los términos. 40. 80 efectivamente. Aquí lo que me dice es. Que si yo sumo los 3 primeros términos. El 3 más el 9 más el 27. Me va a salir 40. ¿Vale? ¿De acuerdo? Que no. Bueno. A ver. 3. Espérate. A ver si hay que ver aquí en algo. El que ocupe la porción 3 será el 27. Se lo he hecho bien, ¿no? 2 por la 9. Te pone la 27. Vale. Y 27 por 7. 21. 80. Es 80, ¿no? 3 menos 1. Claro. 27 por 3. Es 27 por 2. Eso es un 80. Es 27 por 2. No, es 27 por 3. Porque es la razón. A ver. 27 por 3. A ver si hay que ver. 81 menos 1 es 80. Y 80 entre 2. Está bien. Y por qué no. A ver. Espera. Si está aquí el ejemplo. Un caso es extraño, ¿ves? A ver si hay que ver. Vale. Vamos a ver. A ver. Por ejemplo. Vamos a hacer alguno de aquí. Que vayáis. Que pidan la suma y todo. Mira. Hay un montón de ejercicios que están mal. Sí. Pero montón. Sí, sí. Un montón. Un montón. De mucho tiempo. Mira, por ejemplo. Por la aplicación que nos diste, estábamos perdidos. ¿Por qué no te lo has acción? A ver si va a estar... No, te hace mal el... A ver si le va a estar haciendo mal la aplicación. Está mal el resultado. No, yo creo que... ¿Está mal el resultado? De dejar de usar el móvil para... No, la aplicación del móvil para... No, pero es verdad que muchos de ellos están mal hechos. Está mal puesto el resultado. Sí. A ver, aquí. Profe, pero el ejercicio que estábamos haciendo aún cuando no coloques el 1, te da el número, te da 27. Es que estaba mirando, claro, que este de aquí, esta fórmula de aquí no está bien. Aquí algo... No, pero, o sea, yo acabo de explicar las fórmulas de 27, que es lo que se supone que es el tercero, en la C3. ¿Cómo, cómo? ¿Que aplica las fórmulas, Ale? No, pero teníamos que buscar la suma de 3. Sí. Y me dio 27. No, la suma de los 3... No, eso te da el tercer término. Que el tercer término es el 27, pero no te está dando la suma. No, no me está dando la suma. Tú estás calculando el término que ocupa la posición número 3. Vamos a verla con ejemplo. No, no os preocupes. Vamos a hacerla con uno de aquí que lo veis y ya está. La suma de los 3. La suma de los 3. La suma de los 4. Si sumamos... Si sumamos el 1. Vamos a hacerla con uno de aquí. Porque es que lo que estoy viendo me parece a mí que esta fórmula... A ver... Es que no recuerdo yo de esta. Vamos a hacer una de aquí. Vamos a ver... Tengo una idea. No, no lo ponemos en el examen. Espérate, a ver. Voy a hacer una cosilla. Vamos a ver si utilizando la segunda... Porque a lo mejor es que esta es la primera. Vale, espera. Vamos a utilizar esta. Y a ver si con esa sale. Porque con esa a lo mejor lo que esté mal es esa fórmula. Que no lo sé. Porque no... No la tengo ahí pillada. Si yo utilizo esta, que es también... O sea, utiliza casi lo mismo, solo que fijaos ahora solo utiliza el primero. Si utiliza solo el primero, no lo copiéis, por si acaso. 3 por 3 elevado a 3, menos 1, partido de 3 menos 1. Es decir, 3 por... Esto sería 27 menos 1 son 26, entre 2. 3 por 6, 18. 3 por 2, 6. Y unas 7, 78 entre 2. Que serían... 30. Ahora sí, 39. 39. ¿Ahora sí queda? Sí. Pues a lo mejor está mal eso. 12, sí, en la fórmula. Entonces, quedaos... Sí. Entonces, claro. La historia es... Olvidados de esta fórmula. Ahora la quito de aquí. No utilicéis esa. Porque no sé, algún dato debe faltar ahí. Quitáis la de la suma. La voy a poner aquí en el vídeo nuevo, ¿eh? Y en su lugar ponemos la segunda. Que utiliza los mismos datos, pero debe faltar ahí algo. O ponemos esta de aquí en su lugar, ¿vale? ¿Por qué pone una u otra? Claro, porque debe ser que de una saca a la otra. Pero no la he mirado ahí y ahí no está bien despejado o algo falla ahí. Algo se han comido. ¿Vale? Ahora lo miro ahí. No os preocupéis. A partir de este momento ya están corregidas, ¿vale? Entonces, quedaos con esta y ya está. Vale. Cogiendo esta como referencia... Vamos a hacer un ejemplo. A ver, soy capaz. Una de las ejemplos que venía aquí, por ejemplo. Pues yo que sé, cualquiera de ellas puede ser. Calcula la suma, imaginaos esto. Bueno, vaya hombre. Por ejemplo, esta de aquí. Vamos a hacer... Vale, ejercicio que te dice de vuestro este. Dice, calcula la suma de los 10 primeros términos de la progresión geométrica. Aquí ya te dicen que es geométrica. Si me dicen que es geométrica, ya sé que va multiplicando o dividiendo. Ya no me preocupo de sumar ni restar. ¿Y así lo vas a hacer con esto? ¿Geométrico o geométrico? ¿Cómo, cómo? Lo vas a hacer también así, geométrico o geométrico. Bueno, a lo mejor te pongo una muy sencilla. Va a ser muy sencilla. O sea, si no te digo lo que es, va a ser como esta. Que a esta si no te digo nada lo ven. O sea, no te voy a poner, yo que sé, con decimales. Imagínate. Eso, multiplicar por 2, multiplicar por 3, o sumarle 2, o sumarle 3, nada de otro mundo. Si no te lo pondré. Pero vamos, si no te lo pongo va a ser muy fácil de ver. Entonces, en este caso, fijaos. Aquí es una progresión geométrica. No hace falta que la dijesen porque, bueno, se ve que multiplicando por 2, ¿vale? Con lo cual, como aquí es multiplicar por 2, lo primero que saco es que la razón es 2 directamente. ¿Vale? Y que el primer término es el 1. Eso lo veo porque me lo están dando aquí. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que saco. La que tenéis aquí, como dicen, la suma de los 10 primeros términos sería... Vamos a utilizar esta, la suma de los 10 primeros términos sería... Pero hay que sacar primero el otro, ¿no? Ah, sí, sí, bueno. Si queréis, vale, pongo primero... Primero sacamos el término 10, yo con la fórmula general, hacemos el término 10. Antes de hacer el término 10, hacemos la general. Eso, cuando 10 primeros términos sería... O sea, que antes vas a sacar la 10, tienes que hacer la... Hombre, es que si no sabes la general, no sabes la 10. Ni la 1 ni la 2, claro. Entonces, la general es... A sub 1, os pongo la fórmula, por R elevado a N menos 1. En nuestro caso. Pero podría poner el examen también. También, también. Y un Cristo del pardo, hay para que ponga y vela, pero... Entonces, en este caso el primer término es el 1. El 1 se puede poner o no, yo lo pongo para que no os liéis, pero el 1 no va a afectar en nada. La R, que en este caso es un 2, y elevado a N menos 1. Esto sería, cualquier término de esa progresión lo podéis sacar con esta fórmula. Es el término general, ¿vale? Que me va a permitir cualquiera, que en este caso me piden el 10, pero podrían pedirme el 50. Cualquiera lo saco con eso. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y entonces, ahora... En este caso tendrías que ir directamente a hacer la normal, no la general. Es que cómo sacar la normal sin la general. Sí, vale, pero no sin dejarla a N, o sea, lo pones con su número, con el 10... Pero primero tendrás que tener esta pared a sustituir por 10, ¿o no? Si ya no me lo has dado, el 10. Pero no quién está en el término 10. ¿Quién ocupa el término 10? Sí, vale, que hay que hacerlo, pero que la N le pones el 10 directamente. Si quieres hacerlo así, como quieras. Sí, sí, que puedes. A mí me va más fácil tener la general... ¿No me va a poner la una y luego la otra? Hombre, porque es más fácil para mí tener esto y decir, tengo el 10 y ahora me vengo aquí y hago esto. Pero eso ya, si no te pido el término general, 2 a la 9, ¿vale? Ahí lo puedes hacer como queráis. Ah, pero en este caso me estás pidiendo la suma de los 10 primeros. No me estás diciendo, ¿de dónde saco yo que ese A-N es 10? ¿De dónde lo sací? Porque yo quiero los 10 primeros términos. Y la fórmula te dice que necesitas conocer el término que ocupe la posición 10. Bueno, que en este caso... Un momento, un momento. Que en este caso de la suma no hace falta. Espera, espera. No, con esta fórmula no hace falta, ¿eh? Fijaos que en esta... Con esta fórmula no hace falta calcular ni esto. No, no te hace falta. ¿Por qué? Porque mirad, solo necesito saber el primer término, ¿vale? Y la posición que me estás pidiendo. No era como la de antes que dependía de A-N. Es que es... Espérate, porque esto tampoco va a estar bien. ¿Qué no está bien? Sí. No, pero que lo tocamos, ¿eh? Tomó este no de mi, Luguita. Mira, Mar, ¿por qué no me ha dado cuenta de A-N. Vamos a pasar. Vamos. A ver, la fórmula correcta, o la fórmula, por decirlo así, general, ¿vale? La que sí que nos valdría es esta de aquí. O sea, es decir, y me explico, escuchad ahora y me explico. Me explico por qué han puesto en el libro lo que han puesto. No está mal en el libro, pero no está de forma general. Es decir, la que va a funcionar siempre va a ser esta. Yo os lo explico. Yo ya me aprendí la otra. Esta es la que va a funcionar siempre, ¿vale? Pero, ¿en el libro qué es lo que te pone? En el libro te pone la fórmula que vale solo, solo, y por eso le funciona, si el primer término es un uno. O sea, es decir, esta fórmula, y esto, con un uno ahí, es para cuando empiecen por uno. Todas aquellas sucesiones o progresiones que el primer término sea un uno, entonces te vale si aquí pones las que estaban escritas y esta de aquí. ¿Vale? Si tú pones esta, te va a servir para cualquier progresión que empiece por cualquier número, incluyendo la del uno. De hecho, fijaos que si yo aquí pongo, si empiezas por uno y yo aquí pongo que sumes desde el uno, lo que vamos a hacer es, pongo aquí un uno y ya puedo sacar factor común y me quedaría esta de aquí. Entonces, ya digo, estas están si empiezas por el uno, ¿vale? Esta te vale, además esta ya está mirada aquí y esta sí que es seguro, esta te vale para cualquier sucesión, con lo cual, yo definitivamente, pasando del libro, ni lo miraría, miraría el vídeo, me aprendería esta que me vale para cualquiera. Yo puede que en el examen te lo ponga empezando por uno, pero ¿qué más te da? Si esta te vale para cualquiera. ¿Vale? Vuelvo a mi duda anterior. Si me estás pidiendo que te calcule la suma de los términos, de los tres primeros términos, Supone que tú me das, me estás dando el primer término que es a uno, me das la razón, o sea, saco la razón, es la que saco, ¿de dónde saco el n si no me estás pidiendo el n si no lo pongo? Los tres primeros, tres, tres es el n, porque son los tres, tres, los cien, los cien. Claro, el n te va a decir hasta el último término que quiero que me sumen. Ahora lo vamos a hacer, vamos a trabajar esto como es, como estaba bien, vamos de unas cuantas para que quede claro, pero quedaos, como resumen, con este y con esto. Olvidaos de lo demás y de cuantas fórmulas y del pdf ni lo miréis. Quedaos con esto. Os quedáis con esto y se acabó. Esto para progresiones geométicas. Vamos a trabajarlo ahora y ya está. Y olvidaos, es tan sencillo como esto. Más enrevesado porque estaba mal, me he liado ahí, pero olvidado de lo anterior. Quedaos con estas dos. Y vamos a trabajar la salida y vais a ver que con estas salen todas. Entonces, el que estábamos haciendo que me dice los diez primeros términos, que lo dejo de aquí, lo retomo. Esperaos. Los diez primeros términos de aquí, ¿vale? Este, lo retomo. Ahora sí, y estábamos haciéndolo bien, había que hacer el término a suben y todas esas. Sí, pero si no, no te acuerdas que lo acababa bien. No lo habíamos acabado, ¿no? En el anterior. Pero el anterior ha sido porque estábamos cogiendo la del pdf, que estaba mal. Claro, es decir, cuando estábamos haciendo el que no salía, era porque no empezaba por uno. ¿Os acordáis que empezaba por tres? Tres, nueve, veintisiete. Como no empezaba por uno, no sale. Si empieza por uno, sí sale. Porque en el libro te han puesto, que no le indican ningún sitio, como fórmula general, todas las que empiecen por uno. Pero ¿y qué pasa si la progresión no empieza por uno? Esa es la historia. ¿Vale? Entonces, a mí, por ejemplo, en este caso, para que os deis cuenta, si yo te pongo estos tres problemas en el examen, te hubiese funcionado, porque empieza por uno. ¿Vale? Pero si no empezase por uno, la habíamos liado. Sí, pero no sé qué ha sido. ¿Vale? Entonces, si yo cojo este, ya de forma general, con esas dos ecuaciones, voy a hacerlo todo. Como me piden la suma, repito, lo había hecho antes, pero lo pongo aquí otra vez. La razón sería un dos, porque yo multiplico por dos. El primer término, en este caso, sería un uno. ¿Vale? Ahora, ¿qué estaba haciendo? Como me dicen que sume los diez primeros términos, eso quiere decir que yo tengo que llegar hasta el término número diez. ¿Estamos de acuerdo? Que es lo que había calculado antes. ¿Cómo calculo el término número diez? a sub n es igual a sub uno por r elevado a n menos uno. Lo habíamos hecho, pero vamos, lo rehago aquí, para retomar desde aquí. Y esto sería el a sub uno, que es un uno, la r que hemos dicho que es dos, n menos uno. ¿Vale? Ahora, como me están pidiendo los diez primeros términos, calculo el término a sub diez, que sería uno por diez elevado, es decir, esto menos uno sería uno por dos a la nueve, ¿vale? Que esto es ocho, dieciséis, treinta y dos, sesenta y cuatro, ciento veintiocho, dos cincuenta y seis, quinientos doce, quinientos doce, quinientos doce, mil veinticuatro, si no me equivoco. Mil veinticuatro, puede ser, pero aquí, ¿de qué? Dos elevado a nueve. Quinientos doce. Quinientos doce, vale, me he pasado uno, vale, puede ser, quinientos doce, perfecto, pues quinientos doce, lo haces con la calculadora. Vale, este sería el valor de esa progresión que está ocupando la posición número diez. Ahora, utilizando la fórmula de la suma que tenemos de antes, ¿vale? Vamos a calcular la suma de esos diez primeros términos, ¿vale? Olvidándome que empiezan por uno, vamos a olvidarnos de eso, ya con estas dos fórmulas que os he dado, no os fijéis en por qué empieza, me da igual por el número que empiece. Yo lo hago así y ya está. Y va a salir, ¿vale? Ahora cuando lo quise, eso lo hacemos, ¿vale? Pero es que en ese está en concreto cuando empieza el volumen, ¿vale? Y este lo está aquí corroborado con lo cual es el que está. Suma de versiones de primeros términos, sí. Eso es. Ahora, hago la suma, ahora hago la suma y digo, la suma me dice esta de aquí, ¿vale? Fijaos, la llevo para acá, quedaos con esta. A ver si soy capaz de cogerlo todo. Vale, queda ahí. Bueno, eso lo pongo aquí. Sería. Ahora, la suma, la suma de los en primeros términos, olvidándome si empiezan por uno o por lo que sea, es a sub n por r, en este caso es un 10, ¿vale? Pero esta fórmula que estoy escribiendo valdría para los que sean. Voy a copiar bien, no me voy a hacer que ya me equivoque en alguna y la liamos. Vale. Salud. r menos 1. Vale, entonces aquí sería, fijaos, si a mí me dicen que sumen los 10 primeros, será, voy a escribir la fórmula, será a 10, ¿vale? ¿De acuerdo? Por la razón, que en este caso es 2, menos a sub 1, partido por 2 menos 1. En este caso, a 10 es 512, por 2, menos 1, que es el primer término, partido por 1. ¿Vale? 512 por 2, que son 1024 menos 1, que es 23. ¿Vale? Eso me daría la suma, sería la suma de los 10 primeros términos de esa progresión geométrica. Ahora vamos a hacer más de estas geométricas, ¿eh? ¿Vale? Esa sería. ¿Que no sale? Ah, que sí, que sale claro. No, no, si esta, ya os digo, ya están comprobadas ahí, estas dos sí, y quedados con esas dos, porque ya os digo, el otro no es que estén mal, pero no especifican que son cuando empiecen por 1. Entonces, claro, si yo empiezo por 2, por 3, la he liado. ¿Vale? A ver, bueno, en este caso hubiese funcionado, pero esta es la general. Vamos a hacer otra vez, este que tienes aquí. ¿Vale? Ahí está. Aquí hazlo. 6 puntos de matemáticas, porque de matemáticas son 4 temas y de natu, que son 2. Y os garantizo que si pongo 6 de natu o 5 de natu, flipáis, porque ya tengo que empezar a tirar de cosas jodidas. Sí, porque 4 puntos de cosas generales hay, pero si ya me meto a por 5 puntos, tengo que empezar a tirar de clasificaciones, de clasifícame, de nombrame todos los, cosas de ese estilo. ¿Qué? No sé, se me ha inventado. No, hombre, no tengo que poner clasifícame todos estos animales de las diferentes... Ah, vale, me he dicho clasifícame y no sé qué. Clasifícame los, o cosas de ese estilo. Claro, o sea, ya tengo que tirar de preguntas más, porque no hay tampoco, con lo que quito y demás, no hay mucho más, no hay mucho punto más donde rascar. O sea, tengo que tirar de imaginaciones, es peligroso. Vale, por ejemplo, vamos a ver. ¿Y tú cuando te vas a poner en un examen? ¿Un punto va a ser de cada apartado de matemáticas? Por ejemplo, ¿un punto va a ser de polinomios? No, no, eso ya depende, un poco lo distribuyo... Por ejemplo, esta parte, esta parte es un tema, pues aquí, hombre, esto pesa menos que polinomios. Polinomios tienes. Resolver ecuaciones de segundo grado, operar con polinomios, eso tiene que pesar más que esto. Y esto, sin embargo, esto es, ¿aquí qué te puedo poner? Lo que acabamos de ver, o sea, yo para mí, no sé qué viene después, pero sobra. O sea, yo para mí, este tema se ha acabado. ¿Un punto? Dime el término general, hállame la suma de los 3, o 4, o 5, o 10, o 100 primeros términos juntos. Nada más. Mañana yo seguramente no pueda venir. Mañana seguramente no pueda venir. Es segura que en función del sobre que cojas, ya... No, término general, que calcules el término de la posición 10, esto por supuesto está abreviado, y que calcule la suma de los 10 primeros términos. ¿Vale? Aquí te podría poner, por ejemplo, si no prefieres esto, pues te pongo, calcúlame... No, que está bien, pero aquí... A sub 10, por ejemplo. ¿Vale? Y aquí, en lugar de término general, te digo, calcúlame A sub n. ¿Vale? Que es el término general, podría ponértelo así, por ejemplo. Y aquí sí que la suma de los 10 primeros términos. Pero si ya tienes el examen hecho, pues hay seguro que se ha hecho uno a preguntar, si no lo ha claramente. Depende. El examen no se imprime hasta el lunes. Así que fíjate. Entonces, lo primero en esto, yo pregunto lo que pregunte, en mi caso, y mi consejo sería, me escribiría sí o sí, porque te va a hacer falta el término general. Y para eso siempre, lo primero que me iría es, primer término y razón, en geométricas y en aritméticas, y en lo que me digas. Me da igual. Es el primer estudio que hago. En la B, ¿qué es lo que quiere decir? Que calcules el término que está en la posición número 10. ¿Vale? Eso es. Entonces, yo siempre que tenga una progresión, me iría, ¿quién es el primero? Y ¿cuál es la razón? ¿Vale? Porque es lo que voy a utilizar luego. Entonces, aquí el primero es el 4, y la razón es un 2. ¿Vale? Que está multiplicando, por tanto, 2 directamente. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esa sea la historia. Y a partir de aquí, ya trabajo con lo que me estén pidiendo. Pero siempre va a ser todo esto común. ¿Vale? Entonces, si me piden el A, sería A sub N, que es... La R2 es la N. La R2 es la razón, lo que estás haciendo para ir de un sitio a otro. Es decir, multiplicar 4 por 2, 8, 2 por 8, 16, 16 por 2, 32, y lo que yo estoy haciendo para ir de aquí a aquí, es multiplicar el término por 2. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Esa es la R. Si fuese dividir, pondría 1 partido por... ¿Vale? Pero en este caso, lo que estoy haciendo para pasar de un sitio a otro, es multiplicar por 2. Por eso la R es un 2. ¿Vale? Entonces, la fórmula general sería esta. ¿Vale? Y en este caso, si yo he sacado eso de arriba, ya lo tengo. porque simplemente es copiar en cada sitio y lo sube. Esto sería el primer apartado. Término general. Ya está puesto. Si tengo esto de aquí, el término general ya lo tengo. ¿Vale? ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale. Ahora, si me dice, calcula el término que ocupa la posición 10, pues a partir de esta fórmula de aquí, pondría 4 y donde esté la N, pues un 10. Y sería 4 por 2 elevado a 9. ¿Vale? Ha dicho antes que no era 512, ¿no? Pues serían 4 por 2,8 por 2,4. 20 con 48, si no me equivoco. 2048 sería el número que está en la posición 10. ¿Vale? Este sí lo han liado porque eso te pone el término general. Lo estoy prendiendo un poquitín para practicarle y para que ya nos quede la fórmula clara. ¿Vale? El ejercicio solo te dice el apartado A, pero bueno, así ya trabajamos todo. ¿De acuerdo? ¿Habéis comprado Dada 2048 puede ser? Sí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y ahora, el término C que me pide la suma de los 10 primeros términos... ¿Se podría dejar hecho 8 elevado a 9 solo? No, no. Es que si me has hecho el problema entero. Porque si pones 8 elevado a 9 te te ha hecho el problema entero. Y me reviso la nota de la primera evaluación. Porque no puedes multiplicar 4 por 2 porque está elevado a 9. Claro. Tendría que ser el 2. Tiene que ser 2 elevado a 9 por 4. Tú no puedes multiplicar por un número que esté elevado a otro. A no ser que fuera el 2, ¿no? A no ser que fuera 2, pero entonces entonces poníamos 2 a la 10 pero jamás multiplicar. Eso sí, 4 por 2 triángulo 9, sí. O sea, porque la calculadora si tú la calculadora escribiríais esto. 4 por 2 triángulo 9. Y ella lo que va a hacer primero es esto y luego lo multiplica por 4. ¿Vale? Ahí no te va a hacer 4 por 2. Y está bien, estaría bien. Sí, sí, en la calculadora si ponéis 4 por 2 triángulo 9 ningún problema te va a dar 20 con 40. O sea, 2048, vamos. Sin ningún problema. ¿Vale? El problema es que tú lo pongas 8 a la 9. ¿Y en el examen tienes que poner el resultado o 4 puntos a la previsión? Es que aquí te va a hacer falta aquí abajo. Básicamente. Como resultado del apartado B me vale. Lo que pasa es que luego aquí abajo te va a hacer falta el 2048. Pero vamos, si yo no te hubiese pedido el C sí, me valdría. ¿Vale? Aquí tenéis la fórmula recordad, sería ahora sería A sub 10 por R menos A sub 1 partido de R menos 1. ¿Vale? El A sub 10 ya lo hemos calculado 20 con 48 por la razón que en este caso son 2 menos el primero que ojo aquí no empezamos por 1 aquí es 4 dividido por 1 porque, bueno, lo pongo dividido por 2 menos 1 para que lo veáis. Que he cogido la razón, ¿eh? Multiplico primero y el 4 es el 1 ¿Este de aquí por qué es el primer término? El primer término que tú tienes aquí es el 4 ¿Vale? No empezamos esta por 1 ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces serían 16 8 y 1 9 4.045 Vale 4.000 No 4.000 La 26, ¿no? 4.000 Sería así Si no me he equivocado 2 por 8 16 2 por 4 8 y 1 9 0 4 Vale, parece que yo creo que saliendo 4.090 Ah, menos 4 Sí Sí Eso sería la suma de los 10 primeros términos de esta sucesión ¿Vale? Y esto es no digo que vaya a pedir esto pero esto es lo máximo que te puedo pedir de este tema tanto en progresiones geométricas como aritméticas Es decir si fuese una aritmética pues igual pero con la fórmula de la aritmética pero no va a haber más invención Lo digo porque en el PDF pueden venir muchos ejercicios de que hayan que andar restando cosas Esto es lo que voy a pedir Como mucho Repito O sea, es lo Sin más invenciones Te voy a dar una serie de números y te voy a decir Dime el término general Dime el 10 o el 5 o el 20 Dime la suma de tacatá Se acabó Punto ¿Siguiendo esta alfada o no? ¿Cómo, cómo? Siguiendo esta Es que va a ser así Quiero decir En vez de 4 pues yo qué sé Si quiero, por ejemplo se me ocurre Podría empezar por 9 y ponerte 9, 18, 36 O podría empezar por el 3 ¿Sabes lo que te voy a decir? Es que no hay mucha más variación Ni la voy a buscar Porque lo que me interesa es que sepáis La fórmula es de carra abierta No hay más Las fórmulas las tenemos que saber las 4 Las 4 que hay No, no las vas a dar Ni de la 4 La fórmula esta de producto de N términos Tampoco Quiero decir Ese tipo de cosas No O sea, lo que he dicho Términos y mitos No Lo que os he dicho ¿Vale? Me remito a eso Se acabó Lo único Cuidado con estas Estas sí que os Pasad de ellas Y aprendeos la general Eso sí Lo único Lo único Cuidado con eso Lo demás ¿Vale?